bueno pues mando de aquí un mensaje muy fuerte a Lidy Díaz que creo que lo vas a hacer genial y estaremos todos ahí pendientes apoyándote y disfrútalo porque es una vez en la vida y se te va a quedar aquí para el resto de tu vida así que un beso muy fuerte bueno querida Lidy supongo que tú a mí ni me conocerás porque eres muy joven y yo ya tengo bueno pues tengo unos años y tengo una trayectoria profesional pero bueno por si no me conoces si escuchas la entrevista que hemos hecho en el podcast pues verás un poco toda mi trayectoria en la que bueno yo he tenido la oportunidad tuve la oportunidad de estar dos años en Eurovisión bueno te recomiendo que lo disfrutes todo lo que puedas que lo pases bien que seguro que va a ser así y lógicamente te deseo la mejor de las suertes así que ánimo y a por todas hola a todos soy Lucía Pérez y aquí quiero mandarle mucha fuerza mucho ánimo y mucha suerte a nuestro querido Lidy Díaz que disfrutes de esa experiencia inolvidable hola hola que tal amigos soy Javi Mota y desde aquí quiero mandarle un abrazo muy fuerte y muchísima muchísima suerte a Levi Díaz que se presenta en Eurovisión Junior como representante español y muy pronto lo vamos a ver en París así que mucho 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 éxito hola que tal amigos soy Isabel Ortega candidato para Eurovisión en el año 2009 y este año bueno intentando estar en el Benidorm Fest le quiero enviar un saludo muy grande a Levi Díaz y sobre todo que se lo pase muy bien en este Eurovisión Junior y sobre todo que disfrute porque es un campeón y canta genial seguro que nos va a dejar en una posición increíble un beso un saludo muy grande